Buenas tardes queridos suscriptores de mi canal de YouTube, pues este es un nuevo video, venimos a recorrer lo que es el centro de San Salvador para ver que es lo hermoso que tenemos aquí en nuestra capital de San Salvador, así que no se pierdan ese video, acompáñenme en todo el recorrido del centro de San Salvador. Buenas tardes queridos suscriptores de mi canal de YouTube, te saluda Mónica García y pues aquí estamos, vamos a hacer un pequeño recorrido en el centro de San Salvador. Aquí estamos haciendo un pequeño recorrido en lo que es en el centro de San Salvador, ahorita por cuestiones de reconstrucción, de remodelamiento, está la calle así ahorita aquí en el centro de San Salvador, pero eso no es un impedimento para venir a apreciar todo lo hermoso, este es el ex ex imán que le llamaban antes, ahora se llama Plaza Centro. Usted puede venir a disfrutar toda la belleza que tiene aquí el centro histórico de San Salvador. Así que vamos a seguir aquí con el recorrido, hasta donde podamos llegar con el recorrido vamos a seguir. Así que ya estamos, como vuelvo y repito ahorita están en reconstrucción aquí en el centro histórico, por eso es que se encuentra en la calle así, pero cuando ya esté terminado obviamente va a dar otra forma a la capital de San Salvador. Aquí estamos ahorita. Miren chicos, ahí está el Pollo Campero, qué rico. Miren, aquí está el Pollo Campero tenía ya bastante que no lo habían reconstruido, pero hace poco lo han remodelado. Así que ahí estamos y lo vamos a hacer por parte. Se pueden suscribirse a mi canal, no pierdan todo eso, ¿verdad? Esa costumbre de venir a comprar aquí el centro de San Salvador. Papá, ahí estamos, voy a hacer pausa en el video y no se pierdan el segundo video.